A mí también me da mucho gusto que podamos estar presentes en algo que tuvo sus dificultades, pero que afortunadamente hoy podemos celebrar con esta reunión, el que lo pudimos hacer. Las cosas, al final de cuentas, que cuestan trabajo son las que más se valoran. Lo que no cuesta trabajo normalmente no se valora. Entonces yo creo que el que estemos en este momento, en este jardín de niños, expresaron su interés, que es un interés bueno, noble, de la manera como ustedes consideraron hacerlo y que nosotros también transitamos en dar una respuesta que hoy está consolidada con esta obra. Pero lo que importa es que trabajen todos en el mismo sentido. Y en el mismo sentido es Juan R. Escudero, ¿verdad? Yo creo que, y es una excelente oportunidad porque vale la pena trabajar por la comunidad. Muchas veces es solamente una oportunidad y hay que aprovecharla para bien. Vamos a estar, le pido a Jorge que revise el planteamiento de la maestra. Por supuesto, el municipio de Juan R. Escudero, para que podamos hacer realidad el proyecto de la universidad. Cuenta conmigo, ahorita ya, si quieres, ya lo tocamos, ¿no? Pero, por supuesto, que lo único que estamos encontrando, buscando, es la figura jurídica para poderlo otorgar. Pero lo estamos viendo y yo creo que de aquí al próximo lunes, martes, tenemos una respuesta correcta, puntual y cuenten con nosotros. Por supuesto, y si se puede más, más, claro que sí, sin problema. Muchas gracias, me da muy bien ambientados con los niños, por eso creo que es muy importante construir muchos jardines de niños, muchas primarias que estén en condiciones. Yo creo que uno de los legados que vamos a poder nosotros decir que se trataron de construir es la construcción de muchas escuelas. Yo espero que al término de todo este programa vamos a llegar alrededor de 2.400 escuelas entre nuevas y rehabilitadas en el Estado de Guerrero. Entonces, va a ser muy importante, muy bueno, muy correcto. Reciban un saludo, directora. Gracias, qué bueno, a mí me da mucho gusto estar con ustedes.